Las ventajas de este máster, por lo menos la principal, es que cualquiera que quiera cubrir una etapa más en su carrera formativa tiene que recurrir a él, porque no encontramos un producto de parecidas características en ningún sitio, por lo tanto es el único lugar en el que el alumno puede acudir para terminar esa etapa formativa. Los profesores de este máster son personas absolutamente conocidas dentro del mundo del fútbol y fundamentalmente son directores de captación, responsables de cantera y todas aquellas personas que de una u otra manera han tenido alguna vinculación práctica con el mundo de la formación y el desarrollo de los chicos. El carácter internacional de este máster de captación y desarrollo del talento se basa fundamentalmente en la estancia en un país europeo y también en la colaboración de profesores internacionales como por ejemplo Julio Garganta, que es uno de los pioneros en el desarrollo del talento. La estancia internacional consiste sobre todo en la visita de academias, de equipos relevantes del fútbol europeo y del conocimiento de su metodología, como por ejemplo se ha venido haciendo con la visita del AYAS. Este máster capacita sobre todo para dirigir en academia, para dirigir canteras, para ocupar cargo de dirección deportiva, es decir, que yo creo que es un curso suficientemente completo para que los alumnos que la terminen puedan ocupar puestos de responsabilidad en el ámbito en el que se mueven. Yo se lo recomendaría a cualquier alumno que esté interesado en este mundo porque desde luego no le va a defraudar.